Que bueno, todos los rayados estábamos esperando, tanto nosotros jugadores, directivos, del área médica, los hinchas. Es una semana que todos esperábamos y al fin llegó, así que muy contentos, con mucha ilusión, con muchas ganas y muy esperanzados para lo que viene. Que todos somos conscientes de lo que nos jugamos. Es una semana que la dividimos en dos, ¿no? Una parte es conca-champions, otra parte es liga. Pero bueno, vamos primero por lo más importante, que es lo primero, ¿no? Primero jugar la conca-champions, tenemos un partido muy, muy lindo de enfrentar y tenemos detrás de eso un sueño que es mucho más grande que el partido que jugamos. Nos llena de energía, de esperanza por conseguir ese sueño y vamos a dar todo lo que esté en nuestro alcance para conseguirlo. Que estamos muy cerca de lograr nuestro sueño, es un sueño el poder ir a un mundial de clubes, entonces ese es lo final. No nos tenemos que olvidar que hay que ir paso a paso y tenemos un escaloncito antes de poder llegar a una final. Lo que se comenta es que tenemos que ganar, que queremos ganar, que vamos a ganar. Es algo muy lindo, muy lindo el poder sentir esa sensación, esa adrenalina de estos partidos que son los partidos más lindos y que son la competencia más importante que se juega en este lado del continente. Lo que a nosotros nos compete es salir con toda la actitud, salir con toda la energía, ir en busca de ese gol, ir en busca del partido. Es ser agresivo en toda la cancha, tanto defensivamente como ofensivamente y el equipo lo tiene muy claro. Tiene mucha ilusión, tenemos mucha confianza y me siento y nos sentimos muy claros de lo que tenemos que hacer mañana. Sí, desde que llegué siempre dije que quería ganar cosas con rayados y bueno, el club está para esto y la verdad es que por eso acepté el desafío de estar en un club tan lindo como este. Es un camino que se ha trazado con mucho ímpetu, con mucho deseo y bueno, todavía faltan muchas cosas por hacer así que vamos a seguir trabajando por conseguir el sueño al final. Lo pensaba hace un rato que hay muchos que lo vivimos como si fuésemos hincha también, solo que también nos toca jugar, entonces tenemos la gran responsabilidad de hacerlo y el privilegio de poder hacerlo. Que somos privilegiados de jugar instancias como estas ya que ni todos los jugadores ni todos los equipos pueden jugarlas, así que esto tiene que disfrutarse, tiene que jugarse con el alma y no tengo ninguna duda que nosotros lo vamos a hacer. Que no la juegan todos los equipos, que no la juegan todos los jugadores, entonces disfrutemos estas instancias, vivámoslas al máximo, tanto ustedes como hinchas y nosotros que al final pasamos a ser hinchas pero que disputamos un partido, entonces lo vamos a disfrutar y vamos a dejar la vida en la cancha. Cada quien desde su lado, todos tenemos diferentes trabajos dentro de este escudo, entonces es algo lindo, algo maravilloso y bueno, esto es lo que forma rayado. Gracias.